reevaluar si el papel me va a servir o no para lo que quiero hacer. Hay trabajos en los que quiero que aparezcan aureolas sin perfecciones, o irregularidades, mejor llamemos, y hay trabajos en los que no quiero que aparezcan. Entonces, pruebo la aureola en esos papeles y digo, ah, acá esconde la aureola, voy a ir con este papel porque no quiero irregularidades. ¿Cindy? Hola, Dí, estamos en YouTube. Fantástico. Cierro entonces con esto que era interno de la escuela y empezamos con la emisión en directo de la entrevista de hoy. Desactive el audio sin y sin querer. Bueno, estamos muy contentos con lo que está por pasar hoy. Ustedes ya vieron un poquito de lo que es el apunte de Botánica y hoy vamos a estar con una persona que se dedica a este oficio que para mí es bastante extraño, les cuento. Encontrarme con una persona con Gabriel ya somos amigos hace un par de años con una situación totalmente insólita. Nos encontramos en Facebook porque él estaba tratando de resolver una cuestión de escaneo de una imagen y yo decidí darle una mano, pero nunca pensé que nos íbamos a hacer amigos y vamos a compartir tantos intereses. Y creo que una cosa bastante difícil me gana en obsesión, pero por goleada. Por goleada. Es una persona que cuando necesita hacer un trazo fino el lápiz, la punta del lápiz no le alcanza y necesita usar una técnica aún más precisa que se las va a presentar hoy, en algún momento de la charla y que me parece una curiosidad muy particular. Bien. Es un ilustrador científico y es docente de ilustración científica en La Plata. Ahora empieza a dar cursos online por Zoom y me pareció linda idea darle un poco de publicidad a esta situación porque es un oficio que goza de buena salud pero que estaría muy bien que haya más gente haciéndolo. Así que los presento, por favor. Gaby, habilitate video y presentate al público, por favor. Buenas tardes. Recién estaba recordando el momento en que nos conocimos precisamente, así que recuerdo con mucho cariño ese momento y lo generoso que fuiste cuando me desesperaba no poder encontrar un lugar donde escanear mi trabajo y que tengan la resolución y la precisión que necesitaba y la de Mir sin conocernos me escribió un mensaje privado ofreciéndome escanearme los trabajos y así fue como los conocimos y bueno, creo que de ahí no se cortó más la relación. Así que muchas gracias. Bueno, bueno. Vamos a mostrar un poco del trabajo de Gabriel y un poco también la cuestión técnica y vamos a instalar un poco en la historia de este oficio. No estamos muy seguros de cómo organizar esto. Yo quizás quería usar la herramienta de votación pero no lo hablé con el equipo para ver que voten los presentes a ver si quieren un poco de historia o hablar directamente del oficio de ilustrador. Quizás es una manera linda de hacer participar al público. Manina dice todo. Sí, vamos a ver todo pero hay que ver en qué orden. Si no, le dejamos librado a Gaby que lo defina. Yo acá ya estoy con los archivos para poder compartir así que decime vos Gabriel si querés que comparta primero tus laburos así sueltos o vamos por algunos de los paulos. No, vamos primero con lo de historia así lo pasamos rapidito y después nos metemos más en lo que es mi trabajo y las técnicas y esas cosas. fantástico entonces voy a activar un powerpoint pero quiero como mi pantalla es bastante grande quiero ver cómo lo ven ustedes vamos a hacer una prueba de emisión de ese powerpoint quizás me convenga mostrarlo en contexto creo que ahí es lo mejor ahí acá empieza tu powerpoint bueno esto también mucha gente nos pregunta en qué momento se originó la ilustración científica yo no sé si decir que en este momento justamente se origina la ilustración científica lo que sí puedo decir es que la gente o las personas en ese momento esos artistas que representaron en esas cavernas esas ilustraciones o esos dibujos no sé con qué finalidad lo hicieron sinceramente pero lo que sí puedo decir es que se ve claramente lo que quisieron poner y es lo que la finalidad del ilustrador científico es hacer unas ilustraciones claras para que cuenten algo y en este caso yo acá veo ilustraciones claras que están contando algo entonces se puede decir que acá se originó un poco lo que es la ilustración científica o lo que fueron los artistas en ese momento ya hace 40.000 años que hay registro de esas cuevas pintadas y si pasas a la otra vas a ver cómo se puede ver claramente lo que quisieron dibujar cómo pusieron cómo pudieron plasmar algo de tres dimensiones pasarlo a dos dimensiones fíjense en la imagen de abajo a la izquierda a la derecha que se ve un pony un caballo claramente después al costado abajo se ve un bóvido puede ser una vaca o algún animal relacionado un mastodonte un mamut arriba también en las pinturas se ven bóvidos se ven équidos y esa es la finalidad de la ilustración científica representar algo claro y que se puede identificar y en estas pinturas se ven perfectamente si querés podés seguir pasando miren en estas pinturas fíjense se ve claramente un rinoceronte se ven caballos se ven cosas que ellos convivían en ese momento que pueden ser y actividades que hacían que pueden ser animales que ellos cazaban animales que ellos convivían y a su vez animales de presa porque en la imagen de la izquierda abajo se ven leones y se ven osos y en la que está en el medio toda con pintita se ve un leopardo claramente se ven no sé si lo pueden identificar o es que yo ya estoy tan acostumbrado a verlas que las puedo ver no no y eso es un poco de de América imágenes de América fíjense que las de abajo que son de Argentina se ven esas manadas de guanacos y son las cuevas de las manos y hay representaciones de cazas que seguramente eran lo que hacían las actividades que hacían en ese momento seguimos bueno ya después más avanzado el tiempo en el arte egipcio ya las representaciones tienen una mística hay una mezcla entre animal hombre y ahí se van generando todas estas pinturas que no son tan científicas pero que están queriendo contar algo seguimos bueno acá en Grecia y Roma dice si bien en ese momento la ilustración quedó de lado estuvo más representadas las que son imágenes en tres dimensiones todo lo que eran esculturas después en el medioevo también empezó todo lo que era las primeras manifestaciones ilustradas en los libros escritos a mano de carácter único los manuscritos iluminados dice un grupo de estos manuscritos iluminados recibe el nombre de bestiarios ya que eran compendios de bestias e interpretaciones fantásticas de formas naturales como pueden ver ahí son todos animales imaginarios había mucho ¿no? de esto de como aparentemente los monjes se llaman de imágenes previas pero a la vez tenían una creatividad interesante ¿no? con con la producción se ve que estaban encerrados y decían bueno ya que estamos mandamos un poco de sí son todas unas combinaciones de animales viste que parece que tuvieran patas de cuerpos de animales herbívoros con garras que eran de carnívoros toda una imaginación increíble bueno acá en el renacimiento acá donde ya sí empieza un poco lo que es la ilustración descriptiva fíjense lo que era lo de Leonardo da Vinci todas esas disecciones y esas posturas esto ya empieza a ser estar mezclada más lo que es el arte con la ciencia fíjense también Alberto Durero en esa pintura que está abajo de botánica se pudieron reconocer nueve especies vegetales y también por el tipo de floración y las especies que estaban en floración se descubrió que estaban a mediados de primavera en esa pintura con estudios posteriores o sea fíjense y hasta el lugar de donde fue pintado fíjense lo realista de la pintura y lo precisa que se pudo determinar todo eso hermano tuyo era Durero bueno y también Vesalius fue bueno uno de los primeros anatomistas donde hizo todo este trabajo fantástico de disecciones parece media macabra esos esqueletos con los músculos colgando pero es un trabajo impresionante es lo que se usaba en esa época ¿no? si si está claro y después bueno acá ya seguimos con diferentes autores volve a lo anterior fijate acá también como ya acá la ilustración empieza a ser un poco más descriptiva no están tanto en una postura natural sino que los dibujan en diferentes posturas todo para mostrar algo todo en estas ilustraciones quiere contar algo y con mucho más precisión cada vez va siendo mucho más preciso bueno después también esto los viajes al nuevo mundo cuando empezaron a colonizar América y entonces venían los viajeros como la fotografía no existía en ese momento ni se podía filmar entonces eran importantísimos los ilustradores en ese momento que podían estar o no yendo al viaje sino que hay muchos que después contaban a los ilustradores cuando volvían a sus tierras de origen y el ilustrador interpretaba lo que le contaba el viajero y así hacía las ilustraciones por eso algunas ilustraciones suele haber errores o cosas que no son tan reales porque era una interpretación de lo que le estaba contando el viajero pasa fíjense este también del viaje jamaica de este sir o acá bdb también como son todas ilustraciones que a lo mejor escapan un poco la realidad pero podemos distinguir bien lo que es un pavo real lo que es ese bambi lo que es ese pájaro carpintero lo que es ese búho son a mi a mi criterio son fantásticas estas publicaciones de maryland fue la primera ilustradoras que hizo todo un trabajo sobre la montamorfosis de insectos por eso en las ilustraciones ahí pueden ver fíjense en la planta hospedera del insecto de la oruga que iba de la vegetación que se alimentaba y todo el ciclo hasta llegar a la mariposa después acá Beltran también es un viajero un botánico naturalista fíjense que en sus viajes hizo todo un recorrido ilustrando lo que era la flora la fauna y en ese momento hizo un listado de pájaros de los más completos hasta la época eran fantásticas esas ilustraciones acá John Foster un naturalista alemán que fue biólogo profesor ornitólogo tecnólogo otra cosa que me maravilla de los personajes de esa época que podían hacer tantas cosas cosa que ahora uno está con uno o dos y se ve desbordado en esa época hacían de todo y bueno una cosa pintoresca de este que es esa imagen de pingüino es una de las primeras imágenes de pingüino que se conoce después un plan naturalista médico botánico francés como dice como resultado de su viaje de América reunió y depositó en el jardín de plantas de París un herbáneo de 60.000 plantas 6.000 de las cuales eran desconocidas para Europa o sea que hacían unos trabajos monumentales bueno John Gould es naturalista taxidermista ornitólogo fue el primer conservador del museo de la sociedad zoológica de Londres fue quien identificó las especies de aves traídas por Darwin y determinó que lo que eran los mirlos y los picogordos y los pinzones eran todos pinzones eso es una cosa muy los pinzones de Darwin es algo muy conocido para los biólogos y también fue quien descubrió que por salvar a un ave que llevaron de Sudamérica que era una rea lo descubrió y se dieron cuenta que era diferente del niandú que son las dos especies que tenemos acá en Argentina el choique más en el sur y el niandú más arriba bueno después Félix de Azara también fue otro ilustrador que anduvo acá dando vuelta por Paraguay Uruguay Argentina y bueno y describió y dibujó toda esta fauna y flora que tenemos en el lugar después de Audubon lo que me gustó lo que me pareció pintoresco es que para representar a las aves en un estado más natural él después de cazarlas trataba de apuntarla en un lugar donde no se le destruyera toda el ave y la armaba con alambres y la ponía en posturas naturales sobre las ramas para poder después dibujarlas en una postura natural y no quedarán tan rígidas como las ilustraciones que hacían otros artistas en ese momento por eso tiene esa característica y todo este movimiento las ilustraciones de Audubon un artista un artista este es mi favorito y bueno Heckel es maravilloso todo el trabajo que hizo fue quien relacionó la embriología con la anatomía en la teoría evolutiva de Darwin y quien unió el arte con la ciencia ya lo verán ahí que son terriblemente artísticas las ilustraciones de Heckel dicen que además fue uno de los que acuñó el término de la ecología fíjense lo preciosos que son esas láminas pero lo que son animales unicelulares como son las imágenes que están en los extremos son perfectos son esqueletos son perfectos después en lo que son las láminas botánicas y animales ahí había como una cierta desvío de lo que están si bien son preciosas y hermosas armadas pero en la anatomía hay una cierta algunas fallas pero es como que idealizaba demasiado en sus láminas pero son trabajos increíbles y hermosos y bueno y después a fines ya de 1700 y 1800 cuando ya aparece lo que es la fotografía y eso empieza bueno la ciencia empieza a hacerse masiva y la forma de ilustrar y representar fue cambiando entonces lo que se empezó a utilizar fue una metáfora visual y una semiología gráfica del lenguaje universal como para que si uno dibuja determinada estructura o determinada cosa acá en Argentina lo pueda agarrar un brasileño o un japonés y saber de qué estamos hablando así que bueno eso fue un poco lo que es una historia una recorrida rápida por la historia de la ilustración bueno me encanta muchas gracias por esta parte me llamó la atención esto que nos contás de estos ilustradores que además de ser ilustradores se metían en otro en otro montón de ciencias este ideal del ser universal propio del renacimiento y heredado después en el iluminismo estos tipos que sabían de todo como había sido ya Leonardo da Vinci y repetido ese modelo en seres ilustres que se ocupaban de saber de un montón de universos y que después eso con el devenir digamos de la especialización de las profesiones y demás se pierde en la educación formal bueno pero nos estamos yendo de los temas igual a mí me encanta y los entiendo porque yo soy un entusiasta que cada vez que descubro algo nuevo me da ganas de meterme en eso lo que quiero saber es cómo administraban el tiempo cómo hacían cómo tenían tiempo para hacer todas esas cosas seguramente seguramente el tiempo iba más lento ¿qué es eso? no tenían televisor no tenían redes sociales no perdían el tiempo tuiteando bueno este a mí me interesa mucho preguntarle a Gabriel sobre las técnicas con las que trabaja porque en definitiva esta charla entre otras cosas es una charla de seducción hacia el oficio ¿no? y también una charla para desaznarnos para enseñarnos un poco me incluyo sobre cómo es que se llega a este a este poder de de ilustración tan hiperrealista donde se ve pelo por pelo pluma por pluma el detalle en cada pluma la cromática los reflejos no suele pasar no suele pasar yo hace muy poco estuve en un viaje a Córdoba y encontré la pluma de una cotorra y la iba girando con un amigo que estaba ahí y que él se dedica a ver el aura de la gente y percibe la energía de la gente y veíamos el color de esa pluma y decíamos esto es imposible que lo podamos pintar porque no tiene un color tiene un reflejo había un amarillo tan poderoso que en realidad lo que estaba haciendo era reflejando la luz del sol que de hecho no era una luz era un día nublado o sea que era una cosa extrañísima bueno entonces quiero pasar a mostrar un poco las imágenes sueltas que tenemos del trabajo de Gabriel para que nos converse un poco de este asunto que me parece que nos va a gustar muchísimo bien arranquemos por esta bueno mirá ahí esa es una lechuza que está hecho yo primero lo voy a contar el 90% de mi trabajo yo lo hago sobre alto impacto el alto impacto no sé si lo conocen mucho es una lámina de plástico esto es un papel es plástico es una es una ¿ves el brillo? es una lámina de plástico de poliestileno esto yo lo aprendí en un curso porque lo utilizaban para hacer una técnica de scratch que es la técnica de raspado que es lo que se hace con estas herramientas que son trinchetas ahí no se ve no hace poco pero son trinchetas que tienen punta filo que sirven para raspar una vez que uno pintó sobre ese papel sirve para raspar ¿ves esta que tiene? ahí se ve es un micro bisturí digamos sí se le llama bisturí de artística trinchetas entonces con esa técnica lo que uno hace primero es pintar con tinta o con grafito la superficie y después con esa trincheta uno le va dando los detalles que son súper precisos y lo bueno que tiene esa técnica es que uno va pintando y después va raspando y si necesita oscurecer se vuelve a pintar otra vez con tinta con grafito entonces lo que tiene esa lechuza está toda pintada con grafito de diferentes durezas no sé si para la gente acá que está en el mundo de la acuarela conoce pero los lápices de grafito yo utilizo esto estos son mis preferidos los Stadler rojo y negro acá tienen un código una letra que va están los HB que son los intermedios los B que son los blandos y con un número a medida que aumenta el número aumenta la oscuridad es cada vez más oscuro y más blando y después los H son los más duros y a medida que aumenta el número es el más duro estos ya te digo son mis preferidos ya les cuento que son mis preferidos para utilizar porque son muy maleables y entonces perdón la pregunta Gabriel yo llegué a usar un 2H y ya le tengo un poco de respeto porque a veces corta el papel ¿hasta qué H llegaste a usar vos? 4H una locura es como un diamante la punta 4H yo les voy a mostrar porque ese trabajo precisamente está pintado con es bastante oscura la lechuza entonces la utilicé lápices blandos usé los lápices B pero en la parte del pecho que es blanca seguramente no recuerdo porque hace mucho que lo pinté ese seguramente usé H sí porque necesitaba colores claros y después con la trincheta repasé todo todas las plumas están repasadas con la trincheta todas todas la del ala la de la cabeza todas están representadas y después el resto del tronco y toda esa parte está pintado con grafito bien yo lo que voy a hacer es compartirlo con otro visualizador que me permita aumentar el tamaño este porque me parece que es importante que ustedes puedan ver el detalle con el que está trabajado esto ahí va sí se ve claramente el detallerío ¿no? ¿lo pueden ver? y este sí 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 es una cosa de loco y este también ¿no? este lo hemos usado para la gráfica bueno este lo voy a contar es el año pasado yo estaba en pandemia no sé qué pasó pero bueno los cursos yo estaba muy acostumbrado a dar cursos presenciales y me rehusé durante todo el año a dar cursos virtuales porque me parecía que la forma que tengo de dar clase y de enseñar necesitaba la presencia o necesita la presencia del docente atrás del alumno continuo mientras está tomando la clase entonces no pude dar clase de golpe se me cortaron los pedidos de trabajo y estuve meses sin tener trabajo lo que sí nunca dejé de trabajar por mi cuenta hacer obras para mí y empecé de golpe alguien me pidió el retrato de su mascota obvio que le dije que sí porque no tenía trabajo pero es algo que hasta el momento no había hecho retratar mascota de persona y como este tema de las redes sociales que no sea mágicamente nos vinculan con cosas relacionadas encontré la historia de este gato Coscos un gato que había caído un cachorro en una trampa en un gallinero y una persona lo había rescatado y lo llevaron a un centro de rescate de animales y lo estaban rehabilitando cuando lo vi me enamoré de esa cara hermoso entonces lo pensé a pintar hay una cuestión que yo para pintar tengo alguna dificultad no veo todos los colores soy daltónico entonces lo que descubrí que en algún momento creí que era una traba por eso mis primeros trabajos son todos en blanco y negro es con la que es mi maestra María Cristina Estivariz y mi profesora y con quien doy el curso de ilustración científica ahora empezamos a hacer ella me elige los colores y después yo los empleo y lo hacemos de esta forma yo me voy con una foto del animal y hacemos pruebas pruebas de colores sobre este color yo utilizo los policromos estos lápices esto para mí es un mundo yo no podría sacar un lápiz bien de acá son tres bandejas de lápices entonces lo que hacemos son pruebas así en el alto impacto porque vemos como reacciona el color sobre el alto impacto porque estoy seguro que si estos los agarro y los pruebo en otro tipo de papel se van a ver de otra forma entonces nosotros los probamos sobre el papel donde yo voy a trabajar después yo llego a mi casa y lo paso muy prolijamente porque los lápices tienen un código entonces yo ya sé que para los ojos tengo que combinar estos cuatro colores porque yo no los veo pero después si me doy cuenta como combinarlos entonces es un trabajo que después hago solo y por acá lo tengo a coscos para mostrárselo si queríamos ver la escala en la que había sido realizada si porque para trabajar con ese detalle yo me metería en un gato de un metro que se yo ese es el original que locura ese es el original Dios te conserve la vista has trabajado con lupa algunas veces ¿no? si por supuesto la lupa es una en realidad la lupa se utiliza para hacer trabajos previos ¿no? para hacer todo lo que es el bocetaje del trabajo pero por ahora utilizo mis ojos debería usar anteojos pero me olvido de usarlos y después de que estoy un par de horas pintando cuando levanto la vista no veo nada por un rato hasta que se me acomoda otra vez una pregunta si alguien quisiera empezar a decir bueno quiero arrancar a trabajar este oficio con algo modesto que me quede a mi medida y que yo pueda observar y decir bueno voy a poder hacer una ilustración que no sea que respete un poco esa verosimilitud realista que vos estás logrando ¿por dónde arrancaría o qué le sugerirías que haga? primero para hacer lo que de lo que trabajo yo lo fundamental es la observación tenés que ser muy buen observador si sos un buen observador seguramente lo vas a poder plasmar porque después lo que tenés que aprender es una técnica para poder plasmar lo que estás viendo y yo tengo una base de biólogo que es fundamental para ser ilustrador científico no te digo que si no sos biólogo no lo vas a poder hacer te digo que si sos biólogo tenés conocimiento de biología te va a resultar más fácil porque vas a saber cuando uno estudia biología te enseñan más allá de lo que vos traés de innato te enseñan a observar las cosas y a representarlas y el ilustrador científico lo que tiene que cuando hace una ilustración no puede decir voy a hacerlo de tal forma porque me va a quedar más lindo o me puedo animar a jugar porque como te escuchaba hoy que vos le decías a los alumnos si estoy haciendo paisaje y sale un barbudo hace el barbudo no, en ilustración científica no es así en ilustración científica que te estás haciendo un gato tenés que terminar el gato y el gato tiene que salir igual estamos de acuerdo estamos de acuerdo eso es otra forma de ver de ver lo que nos rodea ¿no? o de trabajo entonces tenemos que ser muy precisos con lo que estamos haciendo entonces la observación es fundamental es fundamental y hay que saber representarla y ya te digo tener conocimiento de biología ayuda muchísimo y después lo demás son técnicas que hay que saber cómo aplicarle esas técnicas voy a seguir mostrando tus trabajos no, se me ocurría que por ahí era interesante empezar diciendo bueno, a ver qué pasa si aíslo una situación digo, voy a ilustrar una cereza o una uva o una ciruela que ya es un quilombo porque uno dice no, bueno pintó una mancha negra no, la ciruela tiene un montón de semitonos ahí totalmente pero sabés lo que pasa ahí yo doy talleres y cursos el curso largo que damos acá en La Plata dura tres meses y medio y es presencial ese todavía no lo pasamos a la parte virtual y después damos talleres cortos de ocho clases por ahí en esas clases en todo tanto el taller hay una parte práctica primero antes de ponernos si doy un taller de botánica en grafito antes de ponernos a dibujar una hoja lo que hacemos es un reconocimiento del material tenemos que saber con qué estamos trabajando y cómo lo aplicamos yo te doy un lápiz y nunca pintaste en lápiz nunca te va a salir una hoja o una cereza por más fácil que sea tenés que aprender a ser degradados cómo funciona el grafito en esa hoja cómo funcionan los diferentes grafitos como vos dijiste los duros los blandos qué valores me da cómo combinar esos valores y después hay muchos ejercicios de observación que nosotros lo hacemos con figuras geométricas para representar volumen que es fundamental representar volumen si vos sabés manejar los volúmenes las luces y las sombras podés hacer cualquier cosa nadie te va a parar si uno aprende bien a representar esos volúmenes ya está después de aplicar la técnica las luces y las sombras a un trabajo está clarísimo está clarísimo bien voy a seguir mostrando trabajitos para que avancemos con esto pero me queda muy claro la parte que nos nos estás contando a ver creo que lo que quiero mostrar es esto sí bueno esto es de cara dura ¿no? porque de acuarela es algo que yo no manejo muy bien no lo manejo todavía no nos llevamos bien con la acuarela estoy acostumbrado a manejar con lápices lápices y tinta tinta pero tinta de fibra tampoco tinta aguada entonces pero me gusta incursionar y siempre tengo la idea y me imagino que me van a salir unos fondos espectaculares entonces acá en este trabajo lo que quise hacer fue un fondo en acuarela y después pintar con lápices policromo y grafito lo que complejiza mucho más el trabajo porque está trabajado sobre papel de acuarela y lo que nosotros necesitamos en ilustración científica son papeles lisos que no tengan textura salvo que la textura del papel nos beneficie en el trabajo en este caso no me beneficiaba nada solamente lo quise usar para poder hacer un fondo de color pero bueno pero creo que el resultado está y se ve yo miro el pájaro y este también es otro trabajo de los primeros que me porque la ilustración científica como ya les conté es como muy rígida y a mi esa rigidez me molesta o enseguida me empezó a incomodar porque los animales se tienen que representar después podemos pasar a otro pago después así cuento esta parte pero se tienen determinada forma de mostrar esto es un mamífero es un búfalo y la forma de representarse hubiera sido de perfil con una cabeza con una cabeza en tres cuartos del perfil pero yo vi esta imagen me encantó entonces dije bueno la voy a hacer y también se me ocurrió agarrar un papel de acuarela hacer un fondo que acá pinté todo el fondo con acuarela y después hice el búfalo arriba de lo que estaba pintando me encantó hacer este trabajo y este lo tengo colgado en mi casa en un cuadro me gusta porque tenés una una beta ahí artística expresiva que quiere salirse un poco de la baita ¿no? de entrada cuando estaba haciendo el curso yo quería hacer trabajaba en biología con arañas y el trabajo termina el curso con un trabajo final y yo quería hacer una araña que estaba en postura de caza atrapando no sé qué que se iba a pelear con otro bicho y ahí me dijeron no las arañas se dibujan de esta forma entonces bueno me tuve que eliminar a dibujar una araña en vista dorsal que me quedó muy linda también la araña pero bueno toda esa parte artística y creativa la tuve que dejar de lado pero cuando terminé el curso dije bueno ¿cómo empiezo a mezclar todo esto que me pasa con todo lo que aprendí? entonces dibujo ilustración científica cuando alguien me lo pide y me muestro en esa rigidez en esa precisión y lo enseño como se debe enseñar ilustración científica pero a la hora de ilustrar o de yo elegir mi trabajo elijo la ilustración más naturalista más expresiva con toda esa minuciosidad que tiene la ilustración científica estos son dos cardenales amarillos volver un toque el de atrás es una hembra que está ilustrada en grafito y el de adelante fue uno de mis primeros trabajos a color gracias a ese cardenal que estuvo tan bien logrado por los que conocen los cardenales que me dijeron por los colores y todo que dije bueno listo si puedo hacer esto puedo trabajar a color me gusta muchísimo el pasaje que haces desde un estridente acá a este tono más grisáceo que transita de alguna manera hacia el gris porque gracias a que acá intercalás un poco el gris es que no es tan chocante la mixtura de las dos figuras si es que me gusta trabajar mucho lo que es el color con el gris la mayoría de mi trabajo a color tiene mezclado grafito en el medio esta es la técnica de scratch volviendo a la técnica de raspado la de la trincheta esto es lo que en este trabajo precisamente es un fondo negro es el alto impacto todo pintado con tinta con una buena tinta china se pinta todo el fondo después se pasa el boceto lo pasas con carbónico blanco para poder guiarte y después empezás a trabajar todo con raspado este trabajo tiene solamente raspado no hay grafito fue pintado con tinta y después raspado y lo que es importantísimo cuando alguien quiere dibujar un mamífero un mamífero son estos animales que tienen pelo es buscar la dirección el largo y el grosor del pelo si no tenemos en cuenta esas cosas representamos otra anatomía y se nos va a deformar el animal entonces hay que ser muy buen observador si yo elegí una foto para trabajar porque me gustó que es lo que hago yo y no tiene la resolución necesaria busquen y ármense un archivo de 20 30 fotos lo que sea necesaria para poder captar todos los detalles que faltan entonces así mira ese gato fue uno de los que hice en cuarentena un retrato de una mascota ese está pintado todo con policromos y lápiz de grafito me interesa muchísimo esto no los tengo ya porque estos se fueron los originales es muy interesante cómo trabajas las tonalidades dentro de ese negro porque si uno se pone a observar acá están los rosados propios de esa falta de pelo que hace que uno vea la piel de abajo acá hay unos sienas deliciosos mezclados con grises neutros y fríos acá claramente de este lado y de este lado el gris está mezclado con un azul pero son muy sutiles esos cambios muy 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 sutiles es impresionante yo iba al tónico pero confundo más los rojos y los verdes pero veo colores entonces hubiera sido cuando estamos con Popi sí cuando estamos con Popi yo le discuto porque a veces me dice este color y yo le digo no, no es este color porque yo lo veo y le digo buscame algo que sea más azulado y ella me hace caso muchas veces porque reconoce que yo tengo una percepción diferente a la que puedan tener los que tienen una visión normal entonces me busca esos colores que yo le digo que necesito y a veces no a veces estoy confundido y directamente no o ella me dice acá tenés que poner este color rosado y yo le digo ¿cómo rosa? y sí cuando hacemos la prueba encaja perfecto porque hay todo un bagaje de experiencia que ella sabe más lo que veo yo o la observación que tengo yo yo sospecho que algo de acertado hay en el daltonismo porque no nos olvidemos que Ciruelo es daltonico y hace esos esos dragones maravillosos y yo tenía un amigo daltonico que cuando veía mis pinturas descubría cosas que yo no había visto y que él estaba en los cerros entonces el daltonismo sospecho que les da a ustedes una ventaja sobre lo que es el encadenamiento o sea lo que es el emparentamiento de paleta en el conjunto me parece que va por ahí la cosa ustedes en las zonas de tierras de pardos cercanos a los grises neutros tienen más percepción entonces logran esos pasajes mucho más amigables que hacen que haya más conjunto y que no se quiebre tanto la paleta en una obra yo sospecho que va por ahí igual habría que conversarlo con gente que se dedica a estudiar el daltonismo obviamente es muy gracioso porque por ejemplo yo cuando pinto verde ahí si estoy pintando en ciego yo sé que tal sector lo tengo que pintar verdoso pero tengo que llegar acá a mi casa y con mi pareja hablamos y le digo decime por dónde estaba el verde que no me acuerdo yo sé qué lápiz yo tengo que utilizar y en qué lugar pero me tienen que recordar en los sectores que está del trabajo y entonces ahí puedo pintar eso sí lo pinto en ciego no sé lo que estoy pintando y después en el trabajo yo ni lo veo que está verde esto fue un cuadro precioso también me llevó más tiempo hacer las hojitas en grafito de atrás porque fue un pedido que querían una pareja de fuegueros que son esta es la hembra sobre un árbol de tala entonces agarré ya tenía esa parte de la fotografía me las pasó el que me encargó y de ahí saqué las fotos para hacerlo sabes pero del tala me fui acá a las plazas y a los bosques y me fotografié las ramas de tala por todos los costados porque también las plantas tienen una forma de crecer característica tiene una disposición de las hojas característica las nervaduras como el zigzag del tala como es las espinas como se ubican y como fue tan preciso quiero los pájaros en una rama de este árbol entonces por eso hice todo ese estudio en realidad siempre hay estudio atrás de mi obra siempre hay estudio si yo dibujo un animal eso fue para una tesis doctoral son no me acuerdo el nombre científico pero se llaman huevitos de gallo el nombre vulgar de esa planta es una rastrera que suele crecer en los terrenos baldíos o en los rincones de las paredes viejas esas son también con lápices de color y grafito la combinación bien bien bueno Gabriel si te parece bien podemos pasar a ver un poco el el PowerPoint que nos que nos separaste sobre técnica dale que me interesa mucho para explicarles bien todas las técnicas que empleamos ahí en ilustración bien sí porque quiero quiero que puedan registrar un poco esto el que quiere toma nota y demás y y vemos un poco más en detalle el oficio no acá estamos acá arranca no sí sí acá arranca bueno que es el ilustrador científico así rápidamente es un artista que está al servicio de la ciencia ¿no? básicamente es eso esto esto pasalo rápido porque ya lo fuimos hablando ahí y ahí empezamos ahí donde están los grupos que abarcan bueno son los invertebrados por ejemplo y es lo que yo le decía de la rigidez son ilustraciones preciosas las ilustraciones pero son rígidas los por ejemplo los coliópteros que son los que están abajo en los extremos los bichos cascarudos se dibujan de esa forma vistas de dorsal y acá yo tengo para mostrarles porque estuve preparando material para el curso de este año estos los preparé yo no sé si se alcanzan a ver sí se ven se ven preciosos son bueno todos estos bichitos y están puestos y todas esas patitas me tomé el trabajo de acomodarlos cuando estaban frescos parecía una macumba cada bichito pobrecito ¿no? porque para poner las patitas de la forma que tienen que estar para poder después ilustrarse ¿no? estos bichos se trabajan después con lupa para poder sacar los detalles porque están lindos para verlos así a simple vista pero todos los que son detalles se hacen por medio de una lupa binocular qué locura o sea que el trabajo es previo a la ilustración sí, sí, está claro seguimos con el power bueno bueno volvió volvió otra vez para atrás el que estábamos de los bichitos bueno ven ahí los coliópteros las mariposas también se dibujan desde ese lugar una vista dorsal los que son los cangrejos fíjense los cangrejos que hay uno arriba a color y uno abajo también se hacen con dibujan con vista dorsal y así cada grupo va teniendo su forma de representarlo ahora sí puede pasar al otro al de peces sí está ahí ahí está ven los peces también se dibujan desde desde una vista lateral porque se debe ver bien la forma del cuerpo se deben ver bien las aletas las aletas deben estar estiradas salvo cuando el pez es plano como si fuera una raya las mantarrayas por ejemplo esas se dibujan de vista dorsal pero después si no los peces se dibujan así de vista lateral y se tienen en cuenta ahí le puse un gráfico al costado fíjense que las medidas que toma el investigador esa es del comportamiento la que estás marcando al otro costado esa las medidas ven que se ve de la cabeza la cola la medida que hay entre aletas la disposición el investigador hace un trabajo minucioso de medida para describir una especie entonces la ilustración debe complementar ese texto entonces debe ser muy preciso por eso no podemos hacer cualquier cosa es representar al individuo tal cual es me encanta bueno ese de peces seguimos al otro grupo anfibios y reptiles fíjese también como es los anfibios se dibujan en vista dorsal pero después se pueden hacer detalles fíjense que tienen las patitas y ahí se ven por ejemplo a lo largo de los dedos los tubérculos que tienen y verrugas y esas cosas o las cabezas acá hay diferentes técnicas empleadas en las ilustraciones pero la vemos más adelante bueno las aves las aves también se dibujan en vista lateral las que tienen otras posturas son ilustraciones más naturalistas que muestran más un comportamiento o el ambiente donde viven pero si es científica se dibuja en vista lateral y lo que son los rapaces que es esos que están muchos vistos con las alas desplegadas se dibuja la parte ventral porque los rapaces uno muchas veces los ve volando planeando entonces la forma más fácil de identificarlos es desde abajo por eso el tipo de ilustración que se hace es desde abajo y después hay una libretita de campo que son los que hay muy buenos gente que hace bocetos de campo muy habilidosos que con solo ver el ave ya pueden hacer un registro de las cosas más importantes bueno acá también tenemos los mamíferos los mamíferos se dibujan de vista lateral se volvió ahí de vista lateral los que están el monito y el murciélago ya es una ilustración más naturalista que están mostrando otro tipo de comportamiento y lo que es óseo bueno tiene que estar muy preciso en los cráneos por ejemplo se dibujan la vista lateral de frente dorsal ventral es depende de lo que te pide el investigador y después seguí bueno en paleontología en paleontología es muy diverso también acá porque en paleontología se usa mucho más la reconstrucción que puede ser como la de lesmilodon que es el tigre de dientes de sable que es mucho más científica la ilustración donde se ve el cráneo cómo estaría la musculatura y cómo sería la representación del bicho vivo y después lo que son de dinosaurio bueno ya hay que dar más a interpretación del artista justo la que está en el medio en grafito es una ilustración que hice yo la que está en grafito abajo de dinosaurios que ahí lo que quería representarlo cuando es para un libro salió en un libro esta ilustración lo que querían representar eran los bichitos los dinosaurios esos herbívoros que estaban naciendo de los huevos porque se encontraron los fósiles con los embriones adentro entonces querían hacer una reconstrucción del ambiente y después supuestamente también se descubrió que los dinosaurios que estaban atrás depredaban sobre esos por eso están compitiendo con un nido que está ahí abajo que lo estaban rompiendo y estaban comiendo los huevos y una cosa muy pintoresco de esta ilustración también es que se encontraron el resto de plantas asociadas a gramíneas que si ustedes ven todos los que son ilustraciones de dinosaurios están rodeados de lechos y coníferas y no en un ambiente de pastizal como esto así que lo novedoso también en esta ilustración es ese ambiente de pastizal y palmeras por los restos vegetales que se encontraron asociados ahí y fue todo un estudio de eso porque cuando me lo pidieron yo nunca había hecho un dinosaurio siempre me manejo con animales vivos así que fue toda una investigación y buscar animales vivos para buscar esa postura estuve mirando pájaros cómo salían de los huevos para tratar de replicar ese movimiento de la cabeza que hacían para salir y bueno muchísimas cosas y lo mismo que los pastos hasta los pastos me voy a mirar sí, sí me imagino me imagino y después seguimos otras áreas más que se puede emplear la ilustración científica pasa la otra quiero pasar a la en algún momento quiero pasar a la parte de la técnica propiamente dale dale ya falta un poquito acá estoy en medicina ¿querés que pase a la de botánica? dale pasa la de botánica y después pasa la de técnica ahí va está ahí ahí está ahí la veo mira la de botánica ahí tenemos todos los grupos de botánica y las diferentes técnicas que se utilizan para representar esta es la parte más descriptiva de todas las áreas donde se podía emplear la ilustración científica una cosa que no comenté ahora muchas de las ilustraciones que estuvieron viendo hasta ahora en todas estas temáticas son de alumnos que pasaron o por talleres o por el curso que damos acá en La Plata y algunos son de mis colegas que no los nombré pero bueno lo pensaba hacer más adelante del laboratorio de Manuel Copelo de Paula Marcantoni María Cristina Estivariz y Ana Alcántara acá creo que tengo una foto de eso en algún lado esos son de los si este del curso te voy a dejar una foto del equipo sí me falta fotos de todo el equipo pero ahí estoy con Manuel Copelo en el curso que vimos en Perú el año pasado fantástico y acá el curso en Misiones bien y el anterior al curso en Misiones anda para arriba así contamos la parte de técnicas las técnicas estas que se utilizan en la ilustración científica por ejemplo la lineal son las que se representan con tinta que es la que hacemos nosotros y utilizamos acá las famosas rotrings las microfibras y si no todas las que son las alternativas marcas alternativas que son descartables que hay muy buenas también las rotrings son las mejores porque son al tener la punta de metal no sé si las conocen son muy finitas no se ve pero la punta es de metal entonces lo que hace que la tinta corre y fluye de forma pareja y entonces la línea o el punteado que hacen va a ser mucho más preciso que estas que tienen estas puntitas de no sé qué material pero que con el tiempo se van deformando pero bueno depende mucho también del cuidado que tenga el alumno o la persona al trabajar con estos instrumental y el dibujo ese lineal se utiliza más que nada cuando lo que se quiere representar es la anatomía o un contorno como son ilustraciones ahí sencillas pero complejas de realizar sencilla la vista porque son lineales pero son muy precisas son esquemas que no podés estar mandando frutas tenés que observar y cuidar que cada cosa esté en su lugar esta es la técnica de rayado que la técnica de rayado lo que hace es vamos logrando los valores con las rayitas depende del grosor o la proximidad que tenga esa rayita vamos logrando los valores más bajos o más altos más oscuros o más claros y ahí le puse algunos ejemplos unos hormigueros lo he hecho todo con rayitas y un guacamayo precioso pero usás perdón usás distintos grosores de los rotres para las rayitas sí pero distintos grosores pero los grosores que utilizamos son el 0,05 el 0,1 y el 0,2 son siempre los más finos ¿cuánto tiempo podés llevar un dibujo como el oso de dibujo de investigación y todo lo otro que hacés que debe ser el mayor porcentaje de tiempo y el dibujo depende de la experiencia y el tamaño con que estés trabajando ese oso hormiguero como lo hice en un tamaño chico me llevó un día para hacerlo pero porque la ilustración es una ilustración chica y ya te digo depende de la experiencia que vos tengas con él ah otra cosa que no dije el oso hormiguero generalmente con tinta se trabaja en papel vegetal de 90 gramos y o cartulina y ilustración pero por lo general la ilustración así la hago sobre papel vegetal este es el punteado que es parecido a la raya pero solamente puntos exactamente este es el punteado es una técnica que se utilizó durante años en ilustración científica porque bueno era la más utilizada en ese momento y la más precisa consiste también en generar los valores con puntitos mientras más cerca estén esos puntos más oscuro va a ser el valor que vamos a lograr y mientras más alejado van a ser tonos grisáceos más claros hasta el blanco la ilustración de la langosta es también de María Cristina Estivariz de mi directora mi maestra y amiga y todo ahora que durante años se dedicó a ilustrar la langosta para un investigador y era es fantástico los trabajos de punteado no he visto trabajos de punteado más precisos delicados y hermosos que lo que hizo ella Gabriel una pregunta ¿se puede dar un trabajo en su proceso? ¿tú tienes un ejemplo de casualidad? sí en el powerpoint ese Vlad hay uno de las maras ah muy bien gracias las maras sí ¿una mara patagónica? sí acá ahí ahí este acá yo les muestro todo lo que es el proceso de investigación la foto que está arriba arriba a la izquierda es con la foto que a mí me gustó hacer ¿no? después generalmente no me acuerdo por qué lo hice pero si lo guardé por algo esa foto que tiene el color distorsionado seguramente yo me pongo a jugar cuando no veo algo y quiero resaltar lo pongo en photoshop la imagen y empiezo a cambiarle los valores los brillos y los contrastes para lograr resaltar esa estructura que no logro ver en la foto original y después otro ejemplo que les puse abajo fíjense en el momento que yo estaba dibujando la cara también había algo que no veía entonces me puse a investigar y busqué otra foto para poder rescatar o poder acomodar eso que en la foto original yo no estaba viendo ¿no? eso es todo un poco el proceso de investigación y acá está el paso este es el de scratch el de raspado que se puede hacer tanto con tinta o con grafito en el primer paso yo lo que hago es poniendo con grafito voy respetando los valores es la longitud y la dirección de los pelos con eso voy pintando con grafito así hasta completar todo el dibujo después paso a la etapa de raspado que es donde ya está la trincheta que ahora se ve bien en la trincheta yo empiezo a reformar a reforzar esos pelitos las direcciones y todo y así tengo que hacer todo el trabajo otra vez después pasa esto cuando yo pasé el raspado el raspado me saca grafito entonces la ilustración me ha quedado como blanquecina y por último tengo que volver a retocar con grafito para volver a tener los valores iniciales que yo quería tener los grises claros los oscuros los más blancos entonces en Trabasco esto continuamente tengo que hacer una ida y vuelta entre el raspado y el poner el grafito para obtener ese que es el trabajo final y ese lo tengo acá para mostrárselo 740 horas 740 horas invertidas cuando terminás le decís al cliente ya está y él te dice che bueno pero me gustaría que estuviera un pastito abajo y tenés otras 15 horas de laburo para darle me encanta eso sí eso sí ahora estoy precisamente con un cuadro que lo estoy pintando y me está llevando más el entorno todos los pastitos que le estoy haciendo que lo que fue el encargue de los animales porque me puse a investigar también y hacer pastos de la zona y combinarlos y que queden bien y todo eso y esta es otra ilustración que quiero mostrar que no sé si están que yo no nos aguarete este lo hice todo en grafito creo que lo puse en si lo tenemos es una ilustración que está hecha toda toda en grafito y no tiene scratch o sea que todo esto fue pintado con la punta de un lápiz o sea que imagínense lo que me pudo haber llevado todo este trabajo ¿no? voy a compartirlo para que lo vean en detalle ahí está mami o sea que con la punta de un lápiz yo hice todo ese trabajo y generalmente aunque no lo crean está hecho con un 2H la parte oscura es un 4B que es los negros oscuros con un 4B y lo que hacía yo después es con el H arrastrar el grafito que tenía en esa mancha oscura arrastrarlo para el costado como te sobraba el tiempo le metiste un pájaro acá ¿no? sí ahí está y todos esos pastos porque ahí esta ilustración está la hice para representar a la introducción de los yaguaretés en los esteros de Liberá en Corrientes que fue están haciendo un proyecto de reintroducción y el año pasado se liberaron entonces quise conmemorar esa reintroducción haciendo todo eso y el estudio de los pastos también me puse a estudiar pastizales de Liberá como para poder hacer representar algo y que lo asocien con eso perdón ¿usas goma en algún momento? si algo se te corre o se te borronea porque con los los B los lápiz B que usás no sé cómo haces para que no se te vaya manchando ¿la goma es una de tus herramientas de trabajo? ¿o cómo lo evitas? lo que hago yo siempre trabajo mi mano siempre va a estar apoyada en otro papel y ese papel nunca va a estar sobre el trabajo porque también al ser plástico esto se engrasa muy fácil y si se engrasa después el lápiz no agarra patina entonces mi mano siempre está arriba de algo y la goma yo utilizo este tipo de goma no sé si lo conocen es un lápiz de goma como si fuera un portamina de gomas ah ok con lo que te quiero decir que lo que yo borro es mínimo mínimo si me confundí o no sirve empiezo el trabajo de nuevo que exigente el ilustrador de Darwin hubiese dado un ojo de su cara por tener la gomita que vos le estás mostrando bueno tengo las gomas comunes y todas esas cosas pero no las utilizo porque la goma ensucia ensucia el papel y más es este plástico como me gustan los materiales me compro todo pero lo que uso es esto así que me compro los repuestos para esto querés mostrarnos algunos otros materiales yo sé que estás ahí rodeado de una artillería algo muy no sé si lo van a poder conseguir cotonetes que los cotonetes los uso para esfumar porque hay otro material que lo que se usa se llaman esfuminos no sé si los conocen que son unos rojitos de papel que sirven para esfumar pero un día no me gustaba lo que estaba logrando con el esfumino y dije voy a probar con cotonetes que tienen algodón y me resultaron fantásticos así que los cotonetes se los recomiendo para ser esfumados en grafito funcionan muy bien la tortuga que hice yo esa que estaba en la parte de reptiles no toda la parte de la escama pero sí la parte del caparazón está esfumado todo con cotonete y después repasado con lápiz y otra goma que utilizo muy a menudo que quiero ver si tengo una sin usar es la goma amiga de pan no sé si la conoces sí 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 la recomiendo la goma amiga de pan es esta es la goma esta que sirve para amasar que uno va cortando los pedazos y después la masa y sirve para retirar y dar brillos pero son como toques finales que se hacen tanto el efumino como la goma son cosas que recomienda Ale Moreno en las clases de dibujo de la escuela acá están preguntando si la goma que parece un portaminas si es de la marca Tombow no son de Monocero Monocero bien sí acá tengo otra es Monocero bueno no se ve pero son Monocero fantástico debe haber más de una marca esta gris y esta pero si ponen gomas Monocero así enseguida saltan después bueno cosas por ejemplo lijas porque lo que hago yo el alto impacto tiene una parte es muy sutil la diferencia pero tiene una cara que es brillosa y una cara que es opaca la parte que uso para trabajar es la parte opaca pero a su vez le doy una lijada muy fina con una lija al agua que es muy finita le hago toda una lijada en círculo para no dejarle marcas porque me ha pasado que cuando no he tenido paciencia después se notan las rayas entonces con círculos chiquitos así voy eligiendo sobre la superficie después se lava con detergente para sacarle todo tipo de residuos se seca con papeles y no se toca más donde se va a pintar siempre se agarra de los bordes me encanta y terminaste falta un poquito de técnica alguien está haciendo una pregunta y por favor que la repita si termina con un fijador o como hace lo sella no no esto es de alto impacto no porque al ser un plástico me pasó una vez que quise probar con un fijador y cuando se secó se craqueló la superficie quedó como una una ilustración antigua toda craquelada por suerte era algo de prueba que había hecho y no era un trabajo que tenían que entregar muy bien si Gabriel estamos llegando al final de la entrevista qué cosas te quedan en el tintero que te gustaría compartir con los chicos que se animen yo los cursos que doy nunca pedí que tengan conocimientos previos de nada ni de biología ni de artística ni de nada porque es algo que me gusta enseñarlo y que todas las personas lo pueden hacer es paciencia tiempo ponerse y practicar a mí esto no me salió de un día para el otro son 16 años que hago esto dibujar me gustó de toda la vida la biología me gustó de toda la vida entonces fue como que uní dos pasiones con esto me da mucha satisfacción el trabajo logrado es difícil vivir del arte en Argentina eso lo sabrán todos pero bueno se puede el que el que no quiera hacer macumbas con escarabajos puede empezar por una hoja en otoño digamos va a la plaza Gabriel ¿quién te encarga estos trabajos? ¿y trabajos? gente que está por presentar un libro científico te cuento si es ilustración científica precisa son los investigadores que había unos ejemplos en el pavo que no llegamos a pasarlo investigadores te encargan algo científico muy preciso determinado ahora lo que es naturalista han salido no sé si conocen a Anibal Parera un escritor biólogo argentino que tiene libros muy lindos como puede ser este ahí se los muestro estancias de corriente que está haciendo libros en toda la Argentina no sé si lo conoce bueno en esta salió el cardenal amarillo mío en este libro y él fue el que para Neuquén me encargó los dinosaurios después me han encargado trabajos para libros de poesía que nada que ver pero bueno yo cuando me contactaron creí que se habían equivocado y no querían que lo haga yo los dibujo y después para eventos me piden mucho para lo que son eventos por ejemplo la feria de aves que se hizo en Uruguay hace dos años me pidieron las ilustraciones de las aves que usaron para la difusión del evento y para adornar dentro del lugar o el ave encuentro que se hace acá en Argentina entre Río en la provincia de Río en diferentes localidades también ahí he ilustrado aves y después me han pedido para diferentes hasta para tatuarse ilustraciones me han pedido quiero aclarar que estamos compartiendo el Instagram de Gabriel para los que necesitan y quieran consultarlo vamos a compartir aquí en el chat del Zoom y también en el chat de YouTube por favor le pido a las chicas que lo que lo dejen ahí también compartido para los que quieran ponerse en contacto con Gabriel yo creo que salvo en situaciones como la pandemia que Gabriel está ilustrando mascotas es una pérdida de tiempo no lo he retado por ello pero lo hago ahora públicamente quiero que te dediques a a permitirnos que disfrutemos de ese talento tuyo en ilustraciones de ciencia me encanta que estés dando cursos creo que tanta tinta tendría que sumarte como docente si no es de manera permanente aunque sea ofrecer un taller tuyo así que vamos a ver si en algún momento lo preparamos para los cursos de verano seguramente y no se vayan por favor porque estamos por inaugurar una sección con alumnos de la escuela que se llama tanta tinta ADN donde vamos a ver el trabajo de una alumna de años anteriores esto ya lo hemos notificado en el grupo de whatsapp Gabriel la verdad que te agradecemos muchísimo antes de irme quiero recordarles que acá nosotros en la plata tenemos el laboratorio que se llama laboratorio de ilustración científica y arte naturalista Ernest Heckel en el laboratorio la directora es María Cristina Estivariz Popi para los allegados es una ilustradora científica ya en este momento retirada pero que tiene una trayectoria importantísima y junto con ella y Manuel Copelo damos el curso que ya les conté dura tres meses y medio donde vemos todas las técnicas que no alcanzamos a ver en el powerpoint pero bueno que están todas las vemos en el curso la gente queda fascinada con eso hemos tenido gente de Chile de Ecuador de Perú de diferentes lugares que han venido a hacer ese curso así que y después está Paula Marcanton y Ana María Alcándara que son otras personas que forman parte del laboratorio que damos cursos y talleres y bueno y este año también ya te digo empecé con la virtualidad con un ofrecimiento que me hicieron la gente de Aves Argentina así que el primer curso online que voy a dar que va a ser en una semana es de botánica y lo voy a dar con la gente de Aves Argentina y vamos a ver cómo sigue todo esto y te agradezco muchísimo Vlad por la invitación por favor un placerazo este tuvimos una compañera una colega y artista ilustradora Julieta Béjar estuvo tomando clases con nosotros por meterse en el mundo de la acuarela una gran ilustradora alumna de Gabriel y que también empezó a dar clases esto está bueno notificarlo porque uno dice uy pero entonces voy a tener que invertir años de mi vida para llegar a hacer un trabajo más o menos digno no por supuesto que la pasión es lo que más ayuda pero no veamos esto como una cosa distante yo creo que perfectamente uno puede ponerse en las manos de Gabriel aprender el oficio incluso más adelante formar parte del cuerpo docente que él está de alguna manera inaugurando con sus con sus colegas y con la gente que está participando en estos talleres yo creo que la calidad con la que están trabajando en La Plata pica en punta o sea es una calidad de nivel internacional por eso estoy orgulloso de poder mostrar este material en tanta tinta y realmente agradezco mucho este este ejemplo de de compromiso con el laburo como uno labura pero está tan bien el laburo que se dedica a tener precisión en cosas que quizás a simple vista no se notan y ya ni me importa si se notan o no como productor yo estoy produciendo algo que quizás solo yo me doy cuenta que ese pastizal era propio del lugar donde ese ave o ese animal viven pero ese cuidado ese compromiso en lo que estamos haciendo me parece que es inspirador así que muchísimas gracias Gabriel muchas muchas gracias gracias a vos de nuevo por la invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron presentes y escuchando y acá estoy viendo todos los agradecimientos así que gracias a todos por estar y haber escuchado quiero mandar al frente a una alumna no voy a decir quién fue que dijo que tenés muy lindos ojos bueno gracias nos quedamos por favor vamos a trabajar son daltónicos son daltónicos son ojos daltónicos debe ser por eso que son daltónicos vamos a trabajar ahora un ratito vamos a mostrar un poco el trabajo de Adriana Raimondo me interesa muchísimo compartir el trabajo de ella no solo porque hizo una muestra hace muy poquito sino porque nos viene dando mucho disfrute con sus trabajos en papel artesanal que ella misma produce puede ser que más adelante dé un taller sobre cómo producir papel artesanal en la escuela pero no solamente hace papel artesanal está preparando materiales para que ustedes puedan hacer drenajes con texturas es una persona que sabe mucho de química y nos ayudó muchísimo a prestar papeles de una manera diferente para recuperar papeles que habían envejecido o para usar papeles que no eran tan buenos tienen mucho conocimiento creo que vale mucho la pena que la escuchemos que la grabemos por favor el que no pueda estar no se preocupe esto queda grabado en YouTube y nosotros más adelante vamos a incluso a generar un material separado con estas entrevistas así que van a tener acceso a él me interesa muchísimo contar además dónde está para Adriana no solo desde el trabajo técnico que hace sino porque está desarrollando también un corpus teórico ella ha sido docente a nivel secundario y universitario pero solo voy a contar una anécdota para ilustrar la tremenda docente que ha sido durante su carrera ustedes saben que cuando uno termina un ciclo los chicos del secundario hacen un buzo de más una campera de más para el viaje de egresados y se la reganan al docente con el que tienen más onda con el que se llevan mejor o el que admiran más o sea que un docente gane ese buzo es un premio más grande que cualquier premio que le pueda dar la escuela yo no sé cuántos tiene Adri pero les puedo asegurar qué pasa la docena o sea ha enamorado a sus alumnos durante más de una década así que por supuesto para mí es hermoso tenerla hoy acá por favor Adri bienvenidísima hola a todos bueno muchas gracias por la por la presentación me queda muy grande bueno no no sé exactamente Vladi cómo cómo querés que empecemos si querés que que cuente un poco cómo llegué a tanta tinta o si vamos pasando alguno de los de los trabajos que me pediste que mostrase como vos quieras como si estuviéramos en el living de tu casa corazón bueno pasalo los trabajos sobre papel hecho a mano y si así es bueno estos labores que estoy por mostrar han participado en el festival de Fabriano en Italia así es el festival más importante de la cual era a nivel mundial estas obras han estado expuestas allí están hechas en este papel de maravillosa textura que hace Adri de una manera industrial sofisticadísima quiero mostrarles el este este es el tender sobre el que está colgando sus sus papeles mientras secan esto lo aclaro por si alguna papelera cree que estamos haciendo una publicidad en pos de competir no es la idea por favor el papel hecho a mano es un hobby que me parece que es maravilloso que tengamos ahí a la mano para es una pasión es una pasión el papel hecho a mano exactamente y tiene todo este juego cromático maravilloso que hace que que se luzca una magia de la acuarela de la transparencia acá el papel ya tenía una mancha previa tiene como unas cositas unas hebras sí bueno ese papel hecho a mano desde fibras vegetales es decir en vez de 100% algodón eso es 100% celulosa bien procesado y bueno generalmente le mezclo algunos restos de papeles anteriores que le dan aparecen todas esas fibras y imperfecciones que que hacen que hacen al trabajo bueno mi idea era era presentarme yo soy alumna de del taller desde el año 2016 alumna repitente y la peor la mala alumna ya voy a explicar después por qué y de dónde sale la mala alumna bueno mi idea de cómo me o sea me organicé como para para presentarme bueno la idea de mostrar el trabajo y de explicar un poco el proceso para para llegar a ese trabajo ha sido de de Vladimir y fundamentalmente a mí lo que lo que yo quiero plantearles más allá de mi propio trabajo es el proceso creativo la importancia que tiene que más allá de todo ese trayecto que vamos haciendo de aprendizaje técnico tener siempre presente que estamos desarrollando un proceso creativo que es propio que es único y que debemos ser muy respetuosos de ese proceso de nuestro propio proceso reflexivos que es importante pensar a lo largo de nuestro trayecto en ese en ese proceso que vamos realizando y cuando digo respetuoso bueno tiene que ver con esto que sin ponernos de acuerdo Vladi repetía al principio de de toda esta jornada que que tiene que ver con el denodado trabajo que hacen en el taller para desarmar esa crítica impiadosa que hacemos de nuestro propio de nuestros propios trabajos sobre todo cuando los mostramos que muchas veces llega a la autolaceración y que bueno que ellos luchan constantemente por por desarmarlo porque creo que es muy importante que esto ocurra entonces una de las cosas que que quería contar es como como llego a ese a estos primeros trabajos yo ingreso en el 2016 y durante todo el primer año bueno iba a clase hacía intentaba hacer los ejercicios no me salía ninguno esto es la verdad generalmente ni los llevaba para mostrarlos porque eran la verdad que no me salían pero bueno había logrado captar dos cosas uno que debía respetar la transparencia de la acuarela y la otra que había aprendido que podía trabajar en capas y entonces con eso empecé a hacer todos mis intentos que no no sabía ni siquiera bien a dónde me conducían y sabía que buscaba un camino pero que no lo encontraba bueno este que está en este momento es uno de de los trabajos de de esa época un día Vladimir me planteó que necesitaba arreglar el acabado de un papel bueno me puse a trabajar en eso y yo hago papel hace muchísimos años pero nunca había trabajado el acabado entonces ahí dije bueno si hago el acabado de papel para lo que necesita hablar y lo puedo aplicar en mis propios papeles y así como el blanco es importante el blanco es el papel en la acuarela se me ocurrió que podía agregar como parte del protagonismo de la obra la textura del papel por eso en realidad trabajé sobre los papeles más rústicos que hago bueno un día hice un boceto pasó Vladimir me dijo así rapidito eso funciona pasalo entonces me vine a casa hice un papel hice todo me armé el bastidor todo algo que es bastante complejo para hacer estos papeles que tienen estos trabajos tienen 40 por 60 pasé ese boceto hice otro y bueno y ahí están esos trabajos que un añito después participaban de la exposición de Fabriano bueno yo cuento este proceso nada más que como no como ejemplo como una muestra simplemente sí Adri yo quiero aclararles a todos que lo que estamos mostrando está en la página de Tanta Tinta si ustedes van a la sección de alumnos hay algunos alumnos que nos permitieron ir subiendo obra y que tienen su propia página si se quiere con sección de acuarelas entonces una de ellas es Adri incluso hay una reseña esto que acababa de mostrar yo forma parte de esa sección así que el que quiere entra a tantatinta.com y lo puede chusmear hay una hay muchas muchos frentes que estuvo trabajando Adri uno de ellos es el el drenaje que es una célula que vamos a ver más adelante con textura que permite dar una expresión bastante texturada y que el el exponente más más poderoso que tenemos a mano es nuestro querido maestro y amigo Nicolás López de Perú y que obviamente con ayuda de unos tips que él nos compartió Adri pudo llegar a hacer unos trabajos maravillosos yo quiero compartirles antes de eso los trabajos de los monstruitos que hace ella porque hay muchos frentes que están trabajando el de los monstruitos me parece que es muy interesante desde lo que tiene que ver con el permiso para la expresión el dibujo el disfrute y paso a mostrarlo aquí primeramente que es este tipo de trabajo que desde la mancha y con una ornamentación de grafismo que vamos a ver en breve en el curso de acuarela ella llega a estos lugares Adri por favor contanos un poquito de este proceso bueno esto es una de las últimas cosas aunque va en paralelo con los drenajes pero los monstruos son pandémicos empiezan por ahí por la por la cuarentena perdón ahora por lo que voy a contar me voy a tomar una licencia personal yo juego a los monstruos con mi nieta que en aquel momento tenía tres ahora tiene cuatro años ella me asusta con los monstruos yo me asusto y entonces aprovecho para pretujarla y ella me dice Abu los monstruos no existen imaginemos bueno no sé exactamente por qué empecé a hacer esos monstruos que los hago con tiro sobre la hoja con con una pipetita pastel después saco el excedente y a partir de ahí hago algo parecido a una transición policromada lo dejo secar y después empiezo a ver cosas con haciendo grafismo sencillo quiero contar una una pequeña anécdota que en realidad era como iba a terminar yo para que se entienda qué es lo que trato de transmitir hace poco estaba acá en casa sola y vi un cartucho de cartón de papel de de cocina y lo empecé le empecé a pegar cintitas papelitos de colores cosas y empecé a pensar cómo podía jugar con mi nieta si hacía un caleidoscopio o hacía muchos de esos y hacía torres toda una serie de cosas hice uno me llama Emilia por videollamada entonces le muestro lo que hice y ella automáticamente empieza mamá un cartucho tijera papelito y se puso a hacer uno exactamente igual imagínenlo es un cartucho con cositas pegadas y estuvimos en esa videollamada como media hora haciendo juntas cada una en su casa el cartucho cuando cortamos me quedé pensando y me di cuenta que Emilia en ningún momento me preguntó para qué servía lo que estábamos haciendo cuando yo hago esos monstruos me pasa exactamente eso que que hace Emilia que es hacerlo por el simple y sencillo disfrute de hacerlo sin preguntarme ni por qué ni para qué ni hacia dónde voy cosa que no me ocurre con el resto de de la obra que que por ahí que estamos mostrando y por eso los monstruitos pasan a formar parte de esta de este honor que me está dando Vladimir de mostrar mis trabajos te voy a salvar de este momento emocional porque nos vamos a me me contagia las lágrimas y creo que son lágrimas de felicidad y te agradezco mucho me me sena orguzco te juro que me sena que nos enseñes esto todo culpa tuya quiero mostrarles también estos trabajos acá seleccioné uno solo pero pueden ver más en la página con unas manchas aleatorias que finalmente llegan a unos dibujos extraordinarios extraordinarios esta figura de la mujer creo que llegaste a un lugar único, impresionante, y quiero mostrar los drenajes, que en este lugar se ven las pruebas aisladas, y más tarde aparecen ya en composiciones, y esto fue finalmente visto por una galería que se interesó en este material, y le ofreció a Adri esta muestra que fue realizada hace poco, acá se ve con el esponsoreado y demás, así que otro orgullo más para la escuela, y una inspiración para que podamos seguir laburando todos. El drenaje en particular no le quiero dar mucho espacio, porque es una clase que van a tener, así que perdónenme que no demos mucho más conversación a este asunto en particular. Sí me interesa mucho conversar de esto del juego con los papeles artesanales, por favor démosle espacio a esto, a la exploración, y esto por supuesto que está conversando de los monstruitos sin un fin determinado. Me parece que no se trata solamente de lo que está pasando a nivel técnico, sino que atrás de eso, Adri me está ayudando, nosotros estamos en la escuela armando lo que ya muchos conocen, que es el programa internacional de formación docente, entonces de a poquito estamos armando el corpus teórico para publicar, para hacer una publicación. En ese corpus teórico están participando alumnos que vienen trabajando hace un tiempo, Vanina, Adri, Wendy, Angie Choi, y seguro que me estoy olvidando, o sea, son alumnos que de repente dicen, che Vlad, y me gustó mucho el proyecto que ustedes tienen, por favor, quiero colaborar, y en algún momento nosotros nos reunimos con los demás docentes y les damos alguna tarea sin compromiso, en la medida de sus posibilidades, de sus gustos, pero sepamos que es un trabajo colectivo. Entonces Adri me está ayudando a armar un corpus al que le pusimos de título la mala alumna, y creo que me interesa mucho cerrar esta charla, estos últimos diez minutitos, o cinco, con la postura filosófica o psicológica que está teniendo esto, que más adelante será un paper o un artículo, y será, esperemos, en el futuro parte del material didáctico del programa de formación docente. Yo quisiera agregar algo a este planteo que vos haces, que yo quiero marcar, que es el acompañamiento docente de los tres a lo que es el proceso individual de cada uno de nosotros, y al respeto de todo, digamos así muy formalmente, de todo el cuerpo docente, a ese desarrollo de cada uno de nosotros. Recuerdo perfectamente la clase que dio Vanina, donde contaba el proceso creativo, de Munch, en el grito. También recuerdo una charla con Anche Choy en una clase, frente a algún momento de incertidumbre en el proceso de cada uno. Hay algunos que dicen que el proceso creativo es dramático, otros dicen que es siempre maravilloso. Bueno, yo creo que pasa por distintos momentos, y que lo que prima generalmente es la incertidumbre. Que es más fácil mirar, o sea, mirar para atrás y ver cómo uno llegó a determinada cosa, que cuando uno está en el medio del proceso, saber exactamente hacia dónde va. Y que bancarse esa incertidumbre, respetuosamente, y siendo acompañado por los docentes que nos pueden dar una mirada sobre los trabajos, sobre el proceso, que es algo que tiene que ir acompañado al aprendizaje técnico, que es tan importante como el aprendizaje de la técnica en sí misma. O, a mi modesto entender, todavía a veces que es más importante. Bueno, ese era, es un poco, ¿por qué la mala alumna? Porque intento hacer los ejercicios, intento disciplinarme, para otras cosas soy súper disciplinada, para esto no. Por suerte, durante todo ese primer año, año y medio, Vladimir jamás me reclamó un trabajo, pasaba, miraba lo que hacía, me daba su opinión, pero, y así seguimos hasta que pude encontrar algo en que yo me sentía que estaba en camino. Siempre estoy en camino. Bueno, esto es lo que fundamentalmente quiero plantear, quiero abrir un debate. Bueno, y esto, ¿por qué la mala alumna? Porque, bueno, sí, soy la que me siento atrás, lo que sí siempre hago es mirar las demostraciones, atentamente, mirarlos pintar a los chicos, ver cómo lo hacen maravillosamente y que parece que es facilísimo, en los pinceles de ellos, en los míos, les aseguro que no. Y después ponerme a hacer lo que yo realmente tengo, tengo ganas de hacer, equivocarme, tirar, el papel lo compré, lo pagué con la plata con la cual, que proviene de mi trabajo lícito, así que puedo arruinar un montón de papel sin ningún cargo de conciencia. Y, bueno, y después, obviamente es cuestionadora. Cuestiono mi propio trabajo y trato justamente de mantenerme en esa posición de cuestionar y decidir mi propio camino. Y ese es el planteo. Abrir ese debate. Continuo. No sé, Vladi, qué más pretendés de mí. De agradecer, de, podría contar algunas otras, en estos cinco años han pasado un montón de cosas. En el taller, primero me hice, además, dos amigas, dos amigas, dos, no sé, que a veces uno no sabe ni siquiera cómo ocurrió, y una, y Vladi, bueno, un amigo, un maestro. Y puedo decirle un amigo porque me sostuvo en momentos realmente muy difíciles, te lo puedo asegurar. Gracias. Gracias, Adri. Muchas gracias, corazón. Este, sí, ahí agregan en el chat, no existen los malos alumnos. De eso se trata un poco lo que estamos conversando, ¿no? Este... Me parece fundamental que podamos tener esta visión amplia, porque está clarísimo que los sistemas educativos pueden ser, pueden estar focalizados en una cosa productivista, de sacar, de detectar las mejores piezas, los mejores engranajes para un determinado determinado mecanismo social. Y entonces, ese sistema va a generar una competencia, ¿no? Va a decir, necesitamos detectar a los mejores, por tanto, los vamos a enfrentar a unos contra los otros. O puede haber un sistema educativo en el que lo que estamos buscando es que todos desarrollemos nuestros talentos. Para eso, como sociedad, tenemos que generar en la tierra donde fecunden esas semillas. Y esa tierra son las escuelas, pero no las escuelas tal como las conocemos, sino las escuelas como las tenemos que fabricar. Y es un... Les puedo asegurar que es un paradigma, no les digo opuesto, pero muy diferente al que tenemos actualmente. Hay muchas charlas de un tipo que se llama Ken Robinson en internet que hablan de esto, y hablan de un término que él utiliza que se llama el elemento. El elemento es lo que los orientales llaman el ikigai. Encontrar mi elemento no es encontrar solamente mi vocación o mi pasión, es encontrar lo que hago bien, lo que me gusta hacer, lo que le sirve al mundo y por lo que me pagan bien. Son cuatro quilombos en los que nos metemos. Para encontrar eso necesito muy buena compañía, muy buena compañía. Rodearme de gente que realmente se ocupe de mi plantita. O sea, me riegue, me ponga abono. Somos falibles como docentes. Pero todas las personas que participan en el proyecto de Tanta Tinta, desde todos los roles, son importantes porque todo el tiempo nos estamos acompañando en ese aprendizaje. Y ese aprendizaje es de todos. Por supuesto que atrás de eso hay un mecanismo económico. Hay una persona pagando una cuota que recibe un servicio. Tratamos de que ese servicio tenga todas las patitas que necesita, la apoyatura en internet, los videos, el apunte en PDF en tiempo y forma, la atención en el Zoom. También está el rol del estudiante que de repente se abre a sí mismo y dice, yo me merezco un momento de atención, voy a levantar la mano, voy a mostrar mi trabajo, voy a publicarlo en el grupo. Y atrás de todo eso hay una experiencia que se va acumulando, que está cumpliendo ahora en mayo 10 años. Y que queremos que sea claro esto de que no es un proyecto de 4 o 5 personas. Es un proyecto que incluye a todas las personas que estuvieron viniendo y que nos enseñaron un montón de cosas. Por eso hoy inauguramos esta sesión, porque nos parece muy importante que escuchar lo que estas personas que nos enseñaron tanto tienen para contar. Y tienen para expresar. No solo para sentirme identificado si yo estoy en el mismo lugar y pueda apoyarme en eso y decir, ah mira, fantástico, esta es mi solución o esta es mi acompañamiento. Sino para inspirarnos. Porque les puedo asegurar que el trabajo de Adriana, de Vanina, de todos los chicos, de Patricio, nos inspiran. Y no solo alguien que recibe un premio que hace una muestra que es reconocido socialmente. Nos inspira también una persona que atraviesa un momento jodido y necesita compartirlo. Esta semana una colega de ustedes, una compañera, Florencia, nos pidió necesitar un espacio y nos enseñó un montón de cosas en ese momento. De la escucha, de la atención. En el SUB no se puede percibir, como en una clase presencial, la energía del alumno. Entonces necesitamos ser mucho más empáticos con el otro, tanto como alumno como como docente. Necesitamos ser compasivos con nosotros mismos. No es menor esto. Compasivos con nosotros mismos. Darle mucha menos atención a la presión externa de las malas noticias, y darle mucha más atención al amor. Y al amor, empezando por el amor a uno. Empezando por el amor a, estoy aprendiendo acuarela, esto es una semillita que tengo que regar. No la puedo estar pisoteando, rompiendo papeles. Y si en el peor de los casos nos enojamos con eso, perdonarnos por el enojo. Comprender que el enojo también fue natural. Y que no existen los malos alumnos. No existen. No existen. Abre, muchas, muchas gracias. Abro micrófono para el equipo docente, por favor, para que agreguen su semillita. Gracias a ustedes, chico. Dale, Gaby. Nada, yo agradecer muchísimo, la verdad, muy inspiradora la charla que nos dio Gabriel. Muchísimas gracias por toda esa sabiduría y amor compartido. Muy clara la disertación, las imágenes, se nota el amor que tienes hacia el dibujo, y eso es algo muy rico de poder experimentar y poder verlo. Gracias, Gabriel. Y a mi Adri, querida, también. Gracias por exponer tus sensaciones y tu creación y toda esta experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de este tiempo en tanta tinta. Y así como Adri también tiene sus historias, yo creo que cada uno de ustedes, a pesar de que sean tres semanas las que estamos compartiendo, otros más, pero así de a poquito se va formando un bagaje de experiencias y nos encanta que cada uno tenga acá su espacio. Gracias por este lindo también espacio que se le ocurrió a Bladi, porque es importante también conocer lo que ustedes van sintiendo y la expresión y creatividad que tiene cada uno. Muchas gracias. Sí, gracias a mis compas, a todos ustedes que también son mis compañeros, hermoso estar trabajando en tanta tinta para mí. Gabriel, muchísimas gracias. Siento tu trabajo, además de bellísimo, prolijo y uff, como un laburo que implica mucho compromiso. Yo agradezco que siendo daltónico eso no te haya frenado para ponerle color a tus obras. La verdad que creo eso muy grande. Como digo, hay una dificultad y no importa, me llena de emoción verlo. Adri, qué decirte mujer, tus obras para mí son maravillosas, lo son desde el primer día que te conozco, lo son en los cafés y empanadas en tu casa, viendo tus trabajos y manchas. Es maravilloso haberte conocido y conocerte, creo que sos una mujer muy fuerte y tenés un trabajo artístico muy personal y muy increíble que nos llena de inspiración. Así que, nada, a todos, muchísimas gracias por la tarde de hoy. Gracias chicos, los quiero tanto, no sé qué decir, porque los quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, un tono muy importante en mi vida. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gente, muchas gracias. Gracias Gabriel, gracias Adri, Ladi, a todos los que se sumaron, gracias. Gracias a Marce. Gracias por dar, gracias por dar tanto, gracias. Ale, qué lindo. Muchas gracias, muy bien la tarde, gracias Tanta Tinta y a Gabriel, excelente presentación, muchísimas gracias. Maravilloso. Besos gente, nos vemos en la semana, besos. Buenas tardes, chao, chao. Un lindo fin de semana. Chao, gracias. Un beso grande, sí. Adri, querida, qué lindo, yo no dije nada porque yo soy de lágrimas fácil, así que si te decía algo, así mira, así el corazón de escucharte. Muchas gracias, te quiero mucho. Mucho grande, besos a todos. Y muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en el canal de YouTube de la escuela. Gracias.